Hola, mi nombre es Oscar Daniel Sandoval Hernández y ese es mi mensaje que le quiero decir para que nunca estemos con guerra, nunca peleemos y estemos siempre en felicidad. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Yepes, un agradecimiento muy cordial a Aspanor que me da esta oportunidad de saludar a todo el pueblo anorí. Estás viendo Aspanor TV, tu señal, tu canal. Estás viendo Aspanor TV, tu señal, tu canal.